¡Hola a todos y a todas! Soy VisionCris, bienvenidos de nuevo a mi canal chicos y bienvenidos de nuevo a The Texas Chainsaw Massacre, la taza de Texas, nuevo vídeo y chicos, claro que sí, como siempre, nuevo gameplay de la batanza y vamos a ver qué tal hoy, a ver qué tal las partidas, como siempre, vamos a echar unas partidas a ver cómo salen, ¿no? Claro que sí chicos, a ver si salen buenas y divertidas sobre todo, que es lo importante. Así que bueno chicos, vamos a darle a jugar ya del tirón, un parida rápida y comenzamos con la primera de todo el gameplay, espero que os guste, que lo disfrutéis y vamos para allá. Muy bien chicos, pues estamos ya en partida, ¿vale? Como podéis ver, así que vamos a qué tal sale esto, ¿no chicos? Claro que sí, vamos para allá, vamos, vamos. A ver qué tal chicos, vale, estamos en el mapa de casa de Nancy y en el, o sea sí, en casa de Nancy y vamos con autostopista chicos, a ver qué tal con autostopista, vamos, vamos para allá. Go, go chicos, go. Vamos a ver. Vale. Con autostopista, vale, tenemos de compas, hands y sisi, así que vamos a que tal, vamos a ir pillando esta sangre del tirón y vamos a salir por esta puerta y a poner un cepo en esta puerta, ¿vale? En esta blanca vamos a colocar un cepo del tirón. El primer cepazo va a ir aquí. Vamos. Pero ya. Ahí, ahí, ahí. Vale, va a ir uno aquí, en el tirón. Vale, yo creo que va a ir a la verja a la derecha y otro en generador. Bueno, en esta verja no lo sé, pero sí, 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 venga. En la verja y el otro en el generador, ya está, ya toma por saco. Aunque bueno, este ha puesto esta, mejor me pongo el cepo y en otro, ¿no? Claro. Pues este ha puesto el electricidad ahí. Pues yo coloco en el generador mismo. También ha colocado, ¿no? Vale, pues entonces no. Entonces no. No es muy buena idea colocar los dos el mismo cepo en el mismo sitio, ¿no? Así que... Esta es la sisi. Pues yo creo que voy a poner uno del tirón aquí. Puede estar bien. Si me deja. Madre mía, para colocar el cepo aquí, tú. Más o menos, yo creo que sirve, ¿no? Si se pone a forzar yo creo que se lo come. Espero, vamos. Mira, la rata esta. Me he comido el humo, ¿eh? Ojo. Vale. Se ha llevado dos hostias. Voy a colocar el cepo en el último en la verja. ¿Dónde estoy? Vale, bien, bien. Hostia, mira. Justo, justo. Aquí, rata. Las otras, dale, dale. El humo, tío. Nada, me voy para atrás. Me voy para atrás porque no veo nada. Vale, cepo aquí. También ahí, vale, pues nada, no lo pongo. Lo pongo en otro sitio. En esta mismo, venga. Así tenemos cepo en todo. Nice. Ahí está. Así cepo en todo y cubrimos varias zonas. Claro. Hecho. ¿Qué tal, rata? Esta es la natura, por ella, por ella. Mierda. Ojo, ¿eh? Toma. Vale, cuidado, cuidado. Ahí tienes. Brutal. Esa incapacidad gana incluso, ¿eh? Vale. Esa incapacidad y todo, perfecto. Bueno, voy full sangre, tú. En verdad, voy full sangre. ¿El abuelo dónde está? Allí. Vamos a alimentarle el tirón. Suba el uno, chicos. Tiene uno. Ahí va. Bien, 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 bien. Vamos. Hasta la Sisi. Voy a ir revisando cosas. Eso está bien porque tiene electricidad. Esto está perfecto, nice. Ahí tenemos un cepo en cada sitio y eso es muy bueno. Vamos a ver. Cepo perfecto. ¿Y este qué? Bien, vale. ¿Por qué está este pavo gritando aquí? ¿Está superviendo o qué? No hay nadie aquí, tú. No sé, no sé por qué gritaba el tío. ¿Qué hace quieto? ¿Tronco? No sé qué hace quieto el pavo, pero vale. Espero que no esté fecado. Bueno, me voy a cagar en todo, ¿eh? Como esté fecado me voy a cagar en todo lo que ha hablado, ¿eh, tú? Vale, está tirando veneno hasta aquí. Ah, que está el Lila de aquí, tú. Ven aquí, rata. Toma. Estamina, estamina, que voy seco. Se te ha ido el pozo. Eso es. Vale, corre, corre, corre. No sé por qué no le ha contado la última, hostia, pero vale. Dime que está abierto. No. Ven, ven. Protegeando. Dale, dale. Vale, sí, sí. Vale, buena, hostia, qué buena. Bien, bien. Voy para arriba. Ala, solo queda... Eh... Ah, no. No sé, porque el Dani se ha desconectado, no sé por qué. Solo queda Ana. Vale. Nos queda solamente la Ana. Vamos a ver dónde está la pava. Esto está correcto, ¿vale? Nice. Solo una, tío. No se debería de complicar esto. No pasa ni idea de dónde estará. Eso sí que es cierto. A pesar de dónde está, tú. Mira. Por hablar. Aquí la tenemos. A por ella, full. Izquierda. Vale. Va de frente. No te he contado, no sé por qué, pero vale. Se te ha ido el pozo, ¿en serio? No te he contado, tío. Toma. Voy a bajar por aquí. A ver si la puedo cazar a la pava. A ver si la puedo perseguir en el Sotanotu. Estaría bien. Pensaba que estaba cerrado, mierda. Abre. Vamos a ver. Mira, 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 rata. Toma. Brutal. Ah, toma por saco. Ahí está. Nice, chicos. Bien, bien. Todos muertos, ¿eh? Muy buena, tú. Hemos hecho bastante bien. Buena partida. Bueno, menos el Dani, que el Dani ha tirado el cable. Directamente. No sé por qué, pero ha tirado el cable. Igual se le ha caído, yo qué sé. A ver. Pero el Dani se ha pirado. Tal cual, chicos. Se ha pirado, así que nada. Y no, chicos. Muy buena. Sí, casi 98 ya. Bien, bien. Me he cargado uno. Y las hice dos. 1395 points. Muy buena. GG, chicos. Bueno, nos encontramos en partida, ya como veis, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver qué tal sale esto, chicos. Let's go. Vamos para allá, ¿vale? A ver qué pasa aquí. Mucho ojo, ¿vale? Estamos en gasolinera. ¿Vale, chicos? Con Yoni. Así que a ver qué tal con Yoni, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver esto. Por supuesto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Go. Vamos, chicos. Venga. En la gasolinera y... En la gasolinera y... Uy, he pegado sin creer. En la gasolinera. A ver qué vamos a hacer con él. Vamos para allá. Cerramos todo el tirón. Han despertado ya al abuelo, creo. Vamos. Así que vamos para allá, ¿no? Vamos del tirón a bajar. Ya que le han despertado. Bloquea. Somos Yoni, Hans y Sisi. No hay ningún búho en nada. Así que... A ver. Vamos para allá. Vamos a bajar por aquí, yo creo. En este. Creo que bajamos aquí. Del tirón. Vamos para abajo. Está el Hans rompiendo barricadas. Perfecto. Esto está borzado ya, ¿eh? A mi izquierda, a mi izquierda. Está por ahí con el túnel. He escuchado los pasos por aquí. Mira, mira. Vamos a comernos las huellas. Para seguirla. Ah, estás aquí, crack. Dale, rata. Toma, crack. ¿Te ha gustado? ¿O qué? Vale, vale. Sal, sal. Por ahí, por ahí. Ven, rata. Grieta. Uf, está todo muy tocada esta pava, ¿eh? Pero muy tocada. Aquí tiene barricada, creo. Mierda. Qué mala suerte. Qué mala suerte de nido. Se me ha escapado. Se me ha escapado un toque, ¿eh? Yo creo que le ha dado un toque y la mataba. Se la ha cargado así, sí. Bien, bien. ¿Veis? Estaba un toque. Un toque, literal. Lo que yo decía. No quiere ir a nadie, ¿no? Esto está forzado. Voy a subir, voy a subir. Muy bien. Por lo menos ha servido para que la matara así, ¿sí, no? Le he dejado ya un toque. Ha servido bastante. ¿Quién ha abierto aquí? Ah, que es el Hans, joder. Yo pegándole al pobre, tú. Brutal. Vale, vamos a ir revisando todo. Eso está perfecto. Las barricadas están rotas. Bien, bien. A ver si me están cargando de poder. Así que mientras se recarga. Voy a revisar las cosas. Esto tiene trampa eléctrica además, así que bien. Vamos. Este es fusible. Por aquí no hay nadie. A ver qué tal está esto. Tiene trampa, ¿vale? ¿Veis? Y aquí tiene trampa también, ¿vale? Todas tienen trampa. Todas estas. Perfecto. Mira, mira, mira el Dilan, tú. La rata. ¿Para dónde ha tirado el pavo? Le veo, le veo. Está aquí. Tiene izquierda, ¿vale? Dale, Hans. ¿Se ha tirado al pozo o qué? Sí, se ha tirado por el pozo, vale. Me voy yo por aquí a revisar todo. Aquí hay nadie, ¿no? Vale. Le pongo esta mina un poco. Aquí no hay cepo, eh, Hans. Tienes que... Mira, mira, he visto una. Válvula. Bueno, antes de ir a la válvula... Mira, mira, la Virginia, la rata. Toma. Lleva dos. Esta es la que he dejado antes a un toque. No, el humo, no lo he visto, mierda. No lo he podido esquivar. Mira que he dejado antes a un toque a la pava. Aquí no está. Se ha trampeado, ¿vale? He perdido ya, tío, mierda. Pongo las huellas, las huellas. Tienes que estar por aquí, ¿no? Claro. A ver hacia dónde he ido. Vamos a comernos las huellas otra vez. ¿Hacia dónde? ¿Me huellas? Pero bueno. Ahí lo flipo. Vamos, se han cargado a otros. Se han cargado el Sony. Bien, bien. Quedan dos solo. Virginia y Leland. Solo quedan los dos. Mucho de acuerdo con la válvula. Que la han hecho una vez y es posible que lo van a intentar la hacer. Hay que tener ojo. No tiene nadie, así que... Así que nada. Vamos a ver. Se han cargado a Virginia también. Pues nada, solo queda uno. El Leland, chicos. Ahí mira, así se está poniendo hasta arriba, ¿no? De matar. Literalmente. Se han cargado a los tres ella, tú. Voy, 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 voy para allá, voy para allá. Leland de mierda. Ven aquí. Ven aquí, rata. Se tira. No, no se tira. Se mete aquí. Vale. Greta. La corralamos, la corralamos. Toma. ¡Hala! A un toque estaba el pavo, tú. A tomar por saco y está. Qué buena. Bien, bien, chicos, bien. Uf, ya estaría, ¿no? Sí. Todo muerto, chicos. Joder, muy buena, ¿eh? La verdad es que sí. La Sisi se ha cargado a tres, tú. Se ha puesto las botas, la Sisi. 98, nadie, chicos. Un nivel más y lo que ahora ropa de color negro. De los killers. Bien, bien. 1995 points. Y me he cargado uno. GG, chicos. Con Johnny. Muy buena partida con Johnny. La grosor de nero. Vale, chicos. Pues aquí estamos ya, como veis, en partida, por supuesto, chicos. Claro que sí, como siempre. Vamos a ver qué tal se nota en esta, ¿no? Let's go. Vamos para ahí, chicos. Vamos, vamos, vamos. Partidas, ¿sabes? Partida como víctima con Connie. Vale, chicos. Con Connie y en la casa familiar. Así que vamos a ver. Con ella, ¿qué tal? Vamos. ¿Hay buba? Sí, buba, autotapista y Hans. Ojito. Además, lo tengo aquí al lado, al pavo, tú. Lo escucho cerquísimo. Mira, aquí tenemos ganzúa. El tirón. Rápido. Vamos por allá. Cuidado, no he despertado el abuelo aún. Vamos a pillar dos del tirón y subimos para arriba ahora. Estamos en la casa familiar, ojito. Voy a intentar forzar esta mismo. Cuidado. Uf, no me ha visto ni milagro, chaval. Quita, 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 quita. Deja, deja, deja. Que soy Connie. Eh. No se entera. La fuerza, ¿cómo la fuerza instantánea? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha que cargar alguna el buba, eh. Míralo. Se ha cargado la gana, tú, y se ha picado y todo. Cuidado, tú estás pistando hasta aquí, tú. Está por aquí el pavo. Ojito. Voy a intentar ir por aquí atrás, eh. Que no me vean a mí, tú. Para, para, para. Vale, vale, ahora, ahora. Corre, 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 corre. No me han visto ni milagro. Hostia, tiene cepo. Mierda. ¿Se puede quitar de alguna forma? Es que eso no lo sé. Tengo que comprobarlo. Mierda. Tengo que ver cómo se quita esto. Se puede desactivar. ¿Qué ha gastado, ganzúa o qué? Vale, no sé si ha gastado, ganzúa o se hace directamente. Es posible que sea un ganzúa, pero no se me haya gastado por la perk. Puede ser. Pozo, pozo, pozo. Me ha reventado este pavo, yo flipo. Necesito curas, eh. ¿Ya se han cargado dos, tronco? No, nos están masacrando, eh. Pero. ¿Cómo? ¿En serio, tío? Pero bueno. Vale, bien, bien. Pero ¿por qué hace este pavo esperándome? Es que no lo entiendo. ¿Qué es un premado o qué? Una premada así rica. Tiene pinta, ¿no? Necesito la cura de allí, eh. Donde... Tira por el pozo antes. Que era una gorda encima. Menos mal que le peguen por tozo al pavo. Si no estaría ahora mismo muerto. Espérate, anda. Lo que pasa es que necesito más curación igualmente, eh. Esto es muy poco. Vamos a ir por aquí. A ver si encontramos más. Solo quedamos yo y Dylan. Literal. Somos dos. Esto está muy difícil, eh. La verdad. Cura, cura pequeña. Yo lo subo ya con esta, eh. Bueno, a ver si... A ver si hay más, tío. Es que no puedo subir así de tocado. Puf. Mira, mira, mira. Ya está. A full. Vamos por saco. Voy a subir por la de antes, eh. Si puedo. Por esta, por esta. Bueno, están pegándole a este, tú. Estoy jodidísimo yo, eh. Y él también, claro. Vamos, vamos. Tronco. ¿Es una broma o qué? Pues yo estoy flipando. Nada, solo quedo yo. Imposible, eh, tú. Demasiado jodido. Buah. ¿Qué haces entrando, tío? ¿Pero qué haces entrando aquí, macho? Ah, estoy muerto, chicos. No puedo hacer nada. ¿Qué va, qué va? Nada, nada. Estoy muy muerto. Imposible, es imposible, chicos. No puedo hacer nada. O sea, como veis, no... En fin, chicos. Es lo que hay. No podía hacer mucho más. O sea, es que estaba yo solo contra estos. Y con una Connie que no aguanta nada. La Connie la revientan en nada. O sea, que no puedo... No puedo hacer mucho más, chicos. Así que nada. Ahí está la partida. Lo que se ha podido, ¿no? Ha sido cortita, pero es que no puedo hacer nada más. 650 puntos y nos han reventado todos. Nos han reventado, madre mía.